1, 2, 3, until the 4 Space, Samurabi, type bitch y go-lo Y si te haces los dos, no te vayas de jana Pero todo entero no, no se vayas de mallar Ya es verano por aquí, odiamos trabajar Pilla mi cartera y llega hasta el chino a comprarme Cómprame un pulleba que me baje la tabá Pa' la tarde que me espera de Fortnite y fumar Estoy tonight, voy a estar, el sol no va a parar No lo quiero conocer, no me cae bien ya Tengo algo que decir, se me acaba de olvidar Sería alguna mentiría que me iba a inventar Vivo en el sur, desde aquí se ve el man Si esto no te gusta, no mereces ver el man Me comen la olla, pero no escucho nada With my mind, on my money, on my money, on my On my run, fuck you from my hand Pasa el every day, disobey all the time Pásate el plan, pasa, pásate el plan Que le follen al guion y al peinado Donald Trump Uzi, no sabe quién llegó por aquí El papi, el no mi negro tiende a mi speech No me creyó, son mentiras, tenía cara de actriz Le dejé el fajo en la mesa, cogí la puerta y me fui Yo soy gordito y vacilado como B.I.G. Y no me pierdo el brillo, me acuerdo de dónde salí Si putean el chiringuito pa' ganarme la cream A ti tu papi te pagan el outfit Fuck Supreme Yo como todas las noches brindo con mis sprints Viviendo la vida, como corriendo a spring Beben tu ceíno, seguido en del lean Tengo la corona y el trono, ¿dónde está mi queen? Con el brillo de un diamante iraní Y aunque sin dinero, pero siempre llevo mi stream Yo soy de Pablo Picasso, no de Pablo en vez de G Llegamos temprano al bar y nos quedamos hasta el fin Nunca clean, siempre con el barro hasta el cuello Duchando en el ring Más de mil y una noche, yo qué sé Me habré gastado cien mil Pero que no quiten lo bailao' You know what I mean? Me habré gastado cien mil Me habré haftado cien mil Yo tracker y social Más de mil, ya qué sé Odio